Tengo una punto cuarenta y es para hu... No me la vas a usar, tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear, que con ese culo en lo oscuro te revienta Boy andes, que en esa mini tú estás abusando Bella y andes, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal, si te quieres perder Por ahí comentan que mal me quieren Ver envidiosos donde están, que no se dejan ver No me la hagas usar No me la quiero usar, no me la hagas usar No me la quiero usar, tengo una punto cuarenta No me la hagas usar, tengo una punto cuarenta No me la quiero usar, no me la quiero usar Yo de nadie nunca me voy a dejar, esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente, ella no miente No me ojen, si estoy con ella, tengo la más bella, yeah, yeah Yo si puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella Tu parrarrito Quiero darte en fol en la silla, por las rodillas Y olvidarte, voy a vertillarte con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien prilla, chispete Le gustan los billetes, en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Por tanto esa rosa crujiente es como tan pura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl, de pasar pastura Raúl Alejandro Zondra Baby Rata Gringo World Blood Music M Music Nosotros somos influyentes de la música Y no tengo Saturno Shady Light Kenobi Mr. Nice Guy Dímelo Koya The motherfuckin' Sensei